La 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 la, la 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 la, cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste, pienso de nuevo en ti y soy feliz así, tu frente, tus manos, tu boca, tus ojos, de devolver a verlos, te enseñaré la flor que guarda en las hojas de un libro azul sin nombre, cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste, siento tu corazón y vivo de ilusión, cantando, riendo, bailando, soñando, pienso volver a verte, yo siempre guardaré nuestra rosa de amor en mi vida. Cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste, Pienso de nuevo en ti y soy feliz así Tu frente, tus manos, tu boca, tus ojos He de volver a verlos Entregaré la flor que murió en las hojas De un libro azul sin nombre La, 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 la